Si supiera los poderes, sí, puedo salir para donde yo quiera. Yo es demonio, quieren matarme para enseñarme los poderes. De noche a viernes, toda la noche, y tengo yo que amanecer despierto. Y nada más falto yo del mundo entero para saber los poderes. ¿Cómo así los poderes? Explícame eso. Sacar mi alma y transformar el endemono. Mi gente, bendiciones. El Príncipe Urbano, como siempre, creando contenido variado para todos ustedes. Gracias, siempre muchas gracias. No me voy a cansar de darle las gracias a Dios y luego a ustedes por ese apoyo inmenso, por ese cariño incondicional. De verdad que sí, muy agradecido. Invitamos a la persona que no está suscrita a que se suscriban a este canal. En el día de hoy me encuentro aquí con este joven llamado Yendauri. Muchos de ustedes ya lo conocen. Hicimos una historia de él sobre un caso muy extraño que le está pasando a este joven. El cual ya el video cuenta con más de 40 mil visitas. El capítulo 1 y el capítulo 2. Y aquí estamos en la parte número 3, porque muchos de ustedes me lo pidieron. Muchos de ustedes me escribieron por mi cuenta de Instagram, elpríncipeurbano21, para que viniera a entrevistarlo, a ver cómo él se encontraba. Yend, ¿cómo te sientes? Y saluda a la gente. Bueno, saludos, buenas tardes. Yo me siento muy bien. Le doy desgraciadamente a Dios. Por ahora me siento bien. Salgo a mi casa. Y de ahí voy a un mal puesto, tranquilo. Qué bueno, hermano. Para las personas que son nuevas, lo voy a poner en contexto con esta historia de este joven. Este joven, llamado Jen, se encuentra en una situación muy delicada. Para yo venir para acá, tuve que esperar un tiempo determinado, porque realmente él tiene días que se pone muy mal mentalmente. La situación de él es que él hizo un pacto con el diablo, según lo que él entiende, sin querer. Eso fue lo que él explicaba en el video número 1, en el capítulo número 1, de que hizo un pacto con el diablo sin querer por internet. Más adelante él va a estar dando un poquito de detalle de eso. Entonces, su vida de ahí para acá ha cambiado totalmente. Él no puede salir de la casa porque ve demonios de noche tampoco, a ninguna hora. Él vive trancado 24-7. Entonces, te atormentan estos demonios, ¿verdad, Jen? A mí me atormentan, el diablo y Dios están peleando día y noche por salvarme mi vida. Y yo espero que salve a su gente y salve a la mía. Amén. Entonces, hay días, hay días que tú estás muy mal, y hay días, pocos de los días, que tú estás ahí entre dos, como hoy, que tú estás, ¿verdad? Comprando pastillas de a 2.000 y a 3.500 para poder dormir de día y de noche. ¿El hermano tuyo? Sí, Miguel. Entonces, como les decía, mi gente, el hermano de él se llama Miguel, el cual fue la persona que me dijo, mira, tú puedes venir hoy porque hoy él amaneció bien. Entonces, Jen, para allá es que vamos. ¿La salud tuya entonces ha seguido en ese problema? ¿Realmente tú no has podido mejorar? Bueno, yo ahora mismo no puedo salir lejos, porque el demonio cada rato me está llamando, quiere llevarme para el infierno, para enseñarme a los médicos los poderes, que se yo qué, y yo no puedo salir lejos de mi casa. Fui amenazado. ¿Tú ves el diablo a cada rato? Yo lo, ahora mismo, la voz es mía la le escuché yo para allá, el demonio. Están peleando todo el mundo, su alma, pues hay baixa. Wow. La vez que yo vine aquí con el pastor, en el capítulo 2, ¿tú no sentiste un alivio en esos días, por lo menos? ¿No sentiste que mejoraste un poco? Yo sentí mucho alivio. Eso es bueno, que vengan a orar a su propia casa, porque las oraciones, haga de lo malo. Así es. Le voy a tratar de venir otro día con otro pastor, aunque eso no sea grabado, pero para que ore por ti, y te ayude. Pero realmente tú sigues en el problema, o sea, tú sigues de noche que no duermes, porque escuchas la voz del diablo. Y creo que me van a comer vivo, o algo malo, no sé. ¿Qué más tú sientes? Siento una energía demasiado poderosa. No puedo salir lejos de mi casa, porque si salgo me llevan. Me llevan. ¿Tú entiendes de que te va a llevar el diablo si tú sales de tu casa? Si yo salgo de mi casa, donde no haya gente, no me vuelven a ver nunca más. Explícale a la gente qué fue lo que tú hiciste por internet, ese pacto, para que el que no sabe la historia que la está viendo ahora, entienda. Bueno, yo me vendía internet, porque tenía familia en el cielo, y me vendía a un hombre que le dicen Sabá, de Colombia. Y él creía que le iba a salvar la vida a su gente, a su familia. Y yo no creo que si yo me salgo de esto, no voy a intentarlo nunca más. Tú básicamente hablaste con un brujo de Colombia, que tú dices, por internet. Por internet. Y ahí tú mandaste tus datos, tus cosas, hiciste un pacto, era que tú me contabas en el video principal. Me vendían, porque tenía Sabá, en el cielo, y tenía un hermano que se llama Jeremy. Ah, tú me contabas eso, de que te vendieron en Haití. Explícale a la gente un poquito. En Haití, porque Jeremy no me quería, en el cielo. Quería ir solo, estar ahí con todo, con toda mi familia y tú. Hay que resaltar también que bien lo han llevado ya, ¿verdad? A varios doctores, te han medicado, y ahí cuando el hermano tuyo hace el esfuerzo de comprar la pastilla, ahí es que tú te sientes un poquito mejor, ¿verdad? Un poquito mejor. Pero son caras las pastillas. Son caras, son a dos mil y pico cada pastilla. Pero cuando tú te las tomas, te sientes mejor. Me siento bien y puedo dormir como si estuviera... normal. Muy mal. Porque ahora mismo yo te veo, tú sabes, te veo un poquito avanzado. Pues la última vez que yo vine aquí, la primera vez que yo te grabé, realmente la gente le voy a dejar el link en la descripción de ese video, para que vean cómo tú estabas, que cambiaba los ojos, hacía movimientos muy raros. Entonces, yo quiero que la gente te ayude con esto de la pastilla. Yo también voy a tratar de ayudarte lo que pueda, pero voy a incentivar al público para las personas que puedan también te ayuden. Le voy a dejar el número de tu hermana que se llama Milly. Ese número que está apareciendo ahí en pantalla es la hermana de él, se llama Milly. Recuerde que él no maneja redes sociales por el problema que tiene, pero le pueden escribir a su hermana, la persona que lo quieran ayudar. Jen, entonces todavía tú sigues con la negación de que tú no puedes entrar a la iglesia, porque eso te te... No, yo no puedo entrar a la iglesia porque después... Esa es una mala complicación. Si yo salgo de aquí, no sé si regresar a mi casa de nuevo. Si salgo lejos, no sé para dónde vaya. Estoy amenazado, no puedo salir lejos. ¿Quién te está amenazando? ¿El diablo? ¿Los demonios? ¿Quién es? Es una mala complicación. Si cualquiera cree, dicen que yo estoy loco. Yo viví con una mujer que le decían francheca. Como lo dije en el otro video, ellos están trabajando para J.D. y su gente nada más se salvarán. Es muy complicado lo que realmente te caso. Esperemos en Dios que tú puedas seguir mejorando porque realmente he visto que ha progresado un poquito. Incluso ya te recordaste de eso que dijiste en el otro video que realmente fue así. y básicamente veo un progreso en ti. ¿Tú crees que en un futuro a través de las oraciones y a través de los medicamentos tú puedas realmente volver a ser como tú eras antes? Estar 100% como tú eras, una persona normal. Si supiera los poderes sí, puedo salir para donde yo quiera. Yo el demonio quieren matarme para enseñarme los poderes. De noche a viernes toda la noche y tengo yo que amanecer despierto. Y... Nada más falto yo del mundo entero para saber los poderes. ¿Cómo así los poderes? Explícame eso. Sacar mi alma y transformar el demonio. ¿Tú no entiendes que esos son cosas pensamientos que el diablo que te lo están ingiriendo en tu mente? Es que yo soy uno de los de ellos y si yo salgo lejos... ¿Ellos te hablan de noche? De noche me matan si salgo lejos. ¿Te amenazan? Me amenazan amenazados y no puedo salir de mi casa. ¿Pero cómo realmente que el diablo te habla? O sea, ¿a través de sueños o es que tú le escuchas realmente cuando tú estás en tu cama o cómo se da eso? Bueno, yo ahí le escucho a uno lejos. De noche me dicen no salgas lejos que te matan o que se llevan la gente. Ya el mundo se acabó. Cuando me maten a mí como dije en el otro video se salvarán lo que Dios quiera y que el demonio quiere lo de Dios y lo de la tierra. Realmente ¿a quién tú entiendes de que tú debes servirle? ¿Al diablo o a Dios? Yo le sigo a Dios. ¿Y por qué tú hablas muchas cosas así de demonios y como que te dejan manipular por el diablo? Bueno. ¿Tú no entiendes de que tú debes inclinar dos voces? Yo me imagino que tú tienes dos pensamientos. Uno de Dios que te dice de la cosa bien y otro del diablo. ¿Tú no entiendes de que tú debes acercarte más al de Dios? Yo lo que tengo es que dejar las malas palabras para que Dios siga peleando con nosotros y estarme quieto en mi casa sin estar diciendo malas palabras o viendo televisión y leyendo la Biblia y leyendo la Biblia ¿Tú sabes leer bien? Sí Sí, pero escribir ¿No? Ok ¿Tú te atreverías a ir conmigo a la iglesia un día? ¿Tú harías el esfuerzo? Yo si lo hago sí, si me llevan si yo voy Porque yo en otro video te traigo de vuelta de nuevo Yo te llevo y te traigo porque yo te dije en el otro video y tú estabas negado pero ahora tú básicamente estarías de acuerdo Sí, yo voy Para que ahora es por ti bien Es bueno que ya está cambiando tu mentalidad Entonces Jen cuéntame del hermano tuyo El hermano tuyo es el sustento tuyo o sea tu madre falleció tú me decías tu padre no sé si está vivo o no Mi hermano tiene que trabajar toda la semana para pagar comida en el colmado dos mil, tres mil pesos toda la semana y ese es el único que mantiene la casa Aparte de la pastilla Aparte de la pastilla Me gustaría también que una persona que sea profesional en esta área una persona profesional en esta área que escriba me escriba a mi cuenta de Instagram elprincipourbano21 o también al número de la hermana de él que está apareciendo ahí en pantalla ahora mismo que se llama Mili cualquier tipo de ayuda que le quiera dar profesionalmente con medicamentos con una con una cita cualquier persona que quiera hacer una cita que sea profesional con él para que lo evalúe y lo apoye y también con un psicólogo tú estarías dispuesto a asistir Claro que sí Bueno hermano entonces tú piensas en que tú piensas el día a día desde que tú te levantas en que tú piensas yo ahora mismo yo me acuesto me levanto y veo televisión y salgo a hablar con los amigos por afuera o sea sale un chín al patio al patio el alambre para acá entonces realmente el punto clave donde el diablo te ataca es de noche de noche de noche de noche manda demonios a matar y me transformaron en demonios y eso es muy complicado y que ve eso dice que yo estoy loco o sea hay mucha gente que puede dudar y no entiende realmente realmente porque fue no pasó eso sí porque es un poco incomprendible el sentido de que tú explicas explicas de que fue a través de un brujo llamado Zabá en Colombia o sea y más por internet o sea es algo bien inusual algo bien extraño esto pero realmente lo que te deseamos es que tú sigas mejorando vine hasta aquí como te dije porque el público me lo pidió tú sabes que cuando yo paso por aquí paso te saludo pero la gente quería saber de ti y sé que mucha gente te va a ayudar con estos medicamentos así que nada Jen ¿qué mensaje tú le mandas a esos jóvenes? que realmente debemos buscar más de Dios debemos acercarnos más a Dios debemos buscar más a Dios leer la Biblia y que no envíen su nombre a ninguna gente rara que le puede pasar algo muy grande eso fue lo que tú hiciste básicamente enviarte tus datos tus datos y por ese dato me vendieron te vendieron en Haití en Haití ¿cómo tú sabes que te vendieron en Haití? o sea el brujo te lo dijo o cómo es un demonio te lo dijo cómo funciona eso cómo tú supiste eso yo supí eso en sueños que me habían venido el cuerpo mío no es este yo tengo fotos allí como yo era antes como muchacho con todo el mundo o sea tú sientes que el cuerpo ha cambiado el cuerpo mío ha cambiado me pongo feo me pongo bonito me pongo chiquito grande como cualquier persona tú sientes como que va cambiando todos los días todos los días los ojos se me ponen de todas formas a cada momento sí eso yo lo puedo confirmar porque en la primera entrevista los ojos tuyos estaban muy extraños y todo el mundo lo notó y ahora me lo pueden ver de otra color ahora yo lo veo más normal también sí entonces Jen algo que tú ahorita mencionaste que tú estabas escuchando una voz para allá como que tú decías cómo así explícame eso bueno eso es una una cosa muy grande eso es una mujer que yo conocí en el tiempo mío está trabajando para el demonio para estar salvo y el marido de ella está trabajando para el demonio para estar salvo también y tenemos estamos complicados no puedo decirlo en eso o sea una mujer que tú tenías como que está haciendo brujería y cosas así ahora que tú me dices o qué es que no puedo salir el demonio quiere un muchacho para ir llevárselo de mí un hijo tuyo él quiere un hijo mío él quiere que tú tenga un hijo con una mujer con una mujer para llevarse y salvar la gente eso es lo que él te dice que yo doy los muchachos demasiado bonitos en el cielo y en la tierra eso es lo que él me dice pero realmente tú crees en eso o tú crees en Dios yo creo en Dios más en yo lo que está la salud y la salvación amén así es bueno muchas personas que también son cristianos le voy a pedir que oren por este joven que lo tengan pendiente en sus oraciones y en un joven de aquí de Nagua que realmente tiene muchos años ya con esta enfermedad con esta situación tienes tú como 8 o 9 años ya con este problema como 9 años si realmente es algo que no es fingido es algo que es real porque usted durar 9 años en el problema como yo dije en el video principal valga la redundancia él es un amigo mío de infancia lo conozco desde hace mucho y por eso puedo confirmar trabajábamos juntos y contábamos en Guaco trabajábamos juntos andábamos juntos desde niño y por eso puedo confirmar de que su estado mental ha cambiado desde hace 9 años a raíz de lo que él explica de este pacto estas cuestiones ha cambiado totalmente es una batalla realmente como le dije tuve que esperar varios días para que él estuviera más calmado para hacer la entrevista Jen tú sueñas entonces en que tú puedas tener una vida normal tener una familia tener hijos estar congregado en la iglesia tú sueñas con eso de que Dios te va a ayudar eso es lo que yo quisiera de toda la vida tener un muchacho tener hijos tener mi propia casa y estoy feliz en todo el mundo amén lo que me gusta es de ti que veo que está mejorando poco a poco poco a poco se ve el progreso en ti y tú verás que sí que con Dios mediante de aquí vamos a decir un año o dos años tú vas a seguir mejorando yo sé que mucha gente te va a ayudar y también yo sé que va a aparecer una persona de esta área que trabaja con la mente de la persona que te va a ayudar Jen ¿cómo fue la infancia tuya? o sea desde niño ¿cómo fue? ¿qué tú recuerdas? bueno yo recuerdo que yo trabajaba todos los días toda la semana para buscar mi comida darle cuarto a mi familia te gustaba mucho el deporte yo me acuerdo jugar pelota hacer cualquier cosa menos robar que bueno a la juventud tú le solta verdad que hay que trabajar hay que ganárselo de uno o sea tú nunca tuviste esa inclinación de hacer la cosa mal hecha dejarte inducir por lo malo ¿verdad? no que bueno Jen bueno mi gente realmente más nada que decir solamente agradecido de Dios y de ustedes por el apoyo Jen dámelo un último mensaje ya a esa gran comunidad latina que nos sintoniza ahora que nos ve yo sigo que se suscriba al canal del príncipe urbano para que siga su ¿cómo es que se dice? creciendo creciendo y ayudando a su gente a sus personas amén muchas gracias mi hermano mi gente bendiciones apóyenme a este joven llamen al número escríbanle a la hermana ya ustedes saben mi gente bendiciones del príncipe urbano Jen gracias por la entrevista espero que siga mejorando hermano que siga hacia adelante amén 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 amén